¿Sonreír? La Lifa que conozco no lloraría por un esprigan. Lifa, yo siempre estaré a tu lado. No importa en qué mundo estés, yo te seguiré a donde sea que vayas. ¿Con qué? Lifa, yo te... Querida Tsuguha, ¡yo te amo! ¿Cómo? Pero tú... ¡Espero! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, no!